Bueno, tenemos información que tiene que ver con el organismo judicial en este momento. A través de un comunicado de la misma institución le damos a conocer cómo queda integrada la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 71 de la ley del organismo judicial establece que ningún magistrado o juez propietario suplente en funciones y ningún funcionario empleado del organismo judicial dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente su sucesor. El 13 de octubre del año 2019 finalizó el periodo de funciones de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2014 al 2019. Sin embargo, al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares y suplentes, se realizó una opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue resuelta el 8 de octubre del año 2019 dentro del expediente 5477-2019. En la parte conducente de la opinión consultiva se establece que las magistradas y magistrados deben continuar ejerciendo sus funciones si aún no han sido elegidos sus sustitutos y que la entrega del cargo se realizará en el momento en que se encuentren legítimamente electos los profesionales y por supuesto que asumieran los cargos para el periodo 2019-2024 y se presenten a tomar posesión. En observancia a lo anterior y al no haber tomado posesión de sus cargos los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo en la presente fecha la sesión extraordinaria del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se revalidó la continuidad en el ejercicio de sus funciones a la espera que se presenten sus sucesores. Guatemala 13 de octubre del año 2020. Guatemala 13 de octubre del año 2020.